Ahora vamos con la más completa información deportiva. El domingo 17 de febrero, Cor Tuluá estará recibiendo en el estadio 12 de octubre a las 3.30 de la tarde al Deporte Esquindío. Así es JJ, nos encontramos desde la sede de Tres Esquinas, la sede deportiva de la Corporación Club Deportivo Tuluá, para enfrentar el partido entre el Deporte Esquindío el día 17 de febrero en el estadio 12 de octubre a las 3.30 de la tarde. El equipo Corazón llega con tres partidos, dos victorias ante el equipo de Tigres y otra victoria ante Atlético en condición de visitante. Por la Copa Colombia perdió un gol por cero ante Atlético Huila. Cambio, el equipo Cuyabro llega con dos derrotas, un empate y una victoria. Ahora nos encontramos con los jugadores para que escuchen las opiniones respecto al partido. Un rival creo que importante para el tema de lo que es el ascenso, un rival directo. Sabemos la responsabilidad que tenemos de hacer 9-9 y más en casa y salir con la mayor fortaleza para ganar. ¿Qué estilo de juego le va a apostar el profesor? ¿El que hemos visto o uno nuevo o diferente? El mismo, nosotros tenemos una huella futbolística que es la posición. Sabemos lo que podemos llegar a dar nosotros como equipo y vamos a apostar a seguir con la posición del balón. Bueno Manuel, inesperada esta oportunidad ahorita por la lesión de Guillermo, ¿qué pasa por su mente respecto a lo de este partido? ¿Se esperaba esta titularidad? No, estar tranquilo. Creo que cuando el profe te necesita tienes que estar al 300%. Vengo haciendo las cosas bien, espero el domingo ratificar lo que se viene haciendo y poder ir con la mayor fortaleza y darle la seguridad al equipo. El Quindío es un equipo también de la A que ya tiene un título encima en el profesionalismo, entonces ojalá que sea un lindo partido para la gente, que nos acompañen. Y sobre todo nosotros mantener esa fortaleza aquí en casa de sumar día 3, de darle un espectáculo a la gente y es un partido importante porque ya nos vamos alejando de los rivales directos en la tabla. ¿Qué sectores del campo ocupar para penetrar el equipo rival? Hay que estudiarlo, es un equipo que de todos modos viene de ganar un partido en casa 4 a 1, empatar en Tunja, o sea que es un equipo que está bien armado, que no va a ser fácil. Es un partido muy disputado, pero nosotros en la mitad de la cancha tenemos que imponer nuestro fútbol. Yo creo que de ahí va a ser importante que Juan Camilo, Mayer y mi persona nos adueñemos del balón y tenemos a Chirri que está en un gran nivel, a Herrera, al que el profe ponga por el otro costado. Y los laterales que están sumando bien, entonces tenemos muchas variantes ofensivas y no descuidar nuestro arco porque sabemos que hay un equipo rápido en la contra. Y esta fue toda la información futbolística desde la sede de Tres Esquinas. JJ, ustedes llegan con más información desde el estudio.